es que cuando tú te llenas en la presencia, tú eres bendecido de parte de Dios cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, tú eres bendecido, eres restaurado, eres sanado, eres libre bendito sea Dios mantenga la presencia cuando el hombre peca, la presencia se aparta hermano, ya no hay presencia de Dios cuando la mujer peca, ahí ya no hay presencia de Dios y le digo algo, cuando el hombre y la mujer peca, ya ni se aparece en la iglesia, ¿sabe por qué? porque el pecado no lo deja la señorita cuando peca en la iglesia, oiga, ya no se aparece en la iglesia, ¿sabe por qué? porque el pecado no deja que se acerque a Cristo hermano cuando el joven peca, no viene a la iglesia, ¿sabe por qué? porque el pecado que ya cometió, no permite que se acerque a la presencia de Dios porque sabe que si viene, Dios le va a sacar a luz ese pecado y hasta puede hasta molestarse, porque mucha gente se molesta cuando se le saca el pecado a la luz es cierto o no es cierto hermano, hay gente que hasta cambia de cara cuando se les hermano, cuando Dios le saca el pecado que tienen oculto, ¿cierto o no es cierto hermano? claro que sí, hay gente que a veces se está sonriendo, está pelando los dientes cuando se está cantando y tanta cosa hermano, pero cuando ya Dios saca a luz ese pecado que está escondido en el corazón ay hermano, la gente pone la cara arrugada, cuadrada, larga algunos como dice la Biblia ponen el rostro duro hermano eso es lo que dice Ezequiel y el corazón empeda en mí que aquí no entra la palabra hermano hay presencia de Dios, sí o no y la presencia de Dios no solamente está aquí arriba la presencia de Dios está allá abajo la presencia de Dios no solamente está aquí arriba y abajo la presencia de Dios también está en tu casa si es, si es de que eres un siervo de Dios si es de que eres una sierva de Dios si es de que te consagras aún dice oiga salvos que cuando un ministro oiga es entregado a Dios ahí hay presencia de Dios hermano y Dios se pasea en esa alabanza aleluya eso es lo que había cuando estaba ahí había presencia de Dios y sabe quien estaba ministrando la presencia de Dios Samuel, quien era Samuel era un joven hermano era un joven pero era un joven consagrado para Dios no era un joven medio cristiano y medio mundano era un joven entregado para Cristo hermano a veces hay señoritas hay jóvenes que dicen Señor cuando voy a sentir tu presencia Padre mira al hermano como se goza mira al hermana como llora y porque yo no siento nada que será lo que están sintiendo sabes por qué porque hay pecado hay pecado en tu corazón hay pecado en tu cuerpo ese es el problema por eso hermano iglesia es el pecado que divide la presencia de Dios aleluya gloria a Dios aleluya la presencia hermano la que voy a ir pero lo que está es que haciendo es la palabra de Dios yo no sé si usted se dio cuenta de eso pero si usted no se ha dado cuenta de eso usted está igual que Elí hermano porque Elí ya no se daba cuenta que estaba pasando en el templo Elí oiga pues Elí tenía sus hijos y dice que los hijos de Elí hacían tantas barbaridades en el templo aún dice la vida que los hijos de Elí tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo amén aleluya así que siga leyendo y se va a dar cuenta dice que este es lo que pasaba los hijos de Elí se estaban corrompiendo y como Elí estaba choco estaba ciego hermano no se daba cuenta pero escuchaba lo que murmuraba la gente de sus hijos aleluya gloria a Dios imagínese si Elí estaba ciego pero Elí estaba ciego no espiritual físicamente hermano pero ahora la pregunta es donde estaban los líderes donde estaban los diáconos donde estaban los encargados de la iglesia también hermano porque le digo algo el encargado de la iglesia no solamente es el pastor también están los líderes están los diáconos iglesia Elí se no predicaba esta palabra ¿sabe por qué? porque ya estaba viejo aleluya una cosa le voy a decir usted puede estar choco puede estar manco crudo pero si su boca está buena ten la palabra aleluya gloria a Dios suelte la palabra aunque esté ciego esté manco esté cojo pero suelte la palabra con su boca por eso Dios le dice al profeta Isaías Isaías alza tu voz como trompeta y anuncia de mi pueblo su pecado y la rebelión acuda aleluya ¿por qué cree usted que hoy en día hay un desorden en los templos hermano en algunas iglesias mando en todas oiga lo que le digo en el cielo ¿por qué cree usted que hoy en día hay un desorden que en algunas iglesias mando en todas porque muchos están igual que elí iglesia porque no hay palabra a veces el pecado entra en la iglesia entra en el templo el pecado entra en los miembros por eso hoy los miembros hermanos de mira que viven como mundanos y como cristianos hablan como cristianos y hablan como mundanos se visten como cristianos y se visten como mundanos total no se conoce si son o no son iglesia no se vaya a enojar con lo que le voy a decir si se enoja el no se enoje ese condiviso ¡aleluya! dijo Juan en una ocasión yo soy la voz de aquel que clama en el desierto en el desierto ¡aleluya! ¿está bien la iglesia? cuando usted vea un hermano vea a su pastor predicando la palabra enseñando la palabra corrigiéndolo reprendiendo no se enoje con su pastor porque Dios es el que está hablando a través de su siervo para que usted arregne su vida y salga de la ignorancia y se meta al camino recto de Cristo para que en aquel día usted pueda obtener la salvación de parte de Dios ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! cuando la palabra lo corrige y usted se molesta no se molesta con el que está parado aquí usted se está molestando con Dios y aquel que le dio su Espíritu Santo ¡aleluya! ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿estás que haciendo la palabra, Señor? ¡amén! yo no sé si hay amigos en medio de nosotros pero yo creo que afuera de la calle si hay amigos hay amigos porque a veces los amigos vienen pero no entran se quedan en la calle ¡aleluya! ¡aleluya! y a veces debería hacer lo contrario deberían dar la oportunidad a los amigos que se metan a la iglesia para que vengan a escuchar la palabra de Dios ¡Gloria a Dios! en esos tiempos iglesia la palabra estaba se haciendo no había palabra y como no había palabra no había visión en los ciegos de Dios yo le voy a decir algo cuando hay palabra usted va a tener visión en el pueblo de Dios y sabe cuál es la visión y la visión oígame visión y visión dos cosas misión y visión mi visión es predicar la palabra mi visión es de que usted un día entre al reino de los cielos es cierto no voy a ser yo el que lo voy a meter no es la palabra si usted se sujeta a la palabra si usted vive la palabra si usted guarda la palabra entonces va a ser la palabra la que en aquel día lo va a buscar para bien o para mal yo solamente como siervo de Dios le entrego la palabra a usted si usted la recibe gloria a Dios si no la recibe también gloria a Dios serán con mi responsabilidad ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¿Sabe usted por qué hay un desorden hoy en día hermano? no hay palabra porque no hay palabra que los reprenda ¿sabe usted qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 del siglo XIX dice yo reprendo mire qué bonito Dios yo reprendo y castigo dos cosas primero te reprende si no entendés viene el castigo de parte de Dios pero mire que es tan bueno Dios iglesia no quieres entender con la reprensión pues entonces espérate porque ya viene el castigo no quieres entender a la corrección entonces espérate porque ya viene el castigo de parte de Dios y cuando venga el castigo no le eches la culpa al diablo ni a los demonios la culpa es tuya porque Dios te reprendió no quisiste entender ahora viene el castigo ¿sabe cuál es el problema? Él dice en su palabra yo reprendo y castigo a todos los que hay gloria a Dios si Dios no te castiga preocúpese si Dios no lo castiga preocúpese preocúpese porque dice en su palabra yo reprendo y castigo a todos los que amo a todos los que amo se fue celoso y arrepiente que te dice Dios ¿por qué cree usted que hoy en día iglesia? a veces el cristiano vive en la iglesia como montano ¿por qué cree usted? porque no hay palabra iglesia en este bendito libro aquí nos enseña cómo usted debe de hablar cómo usted debe de vestirse cómo usted debe de caminar aquí nos enseña la palabra por eso dice Pablo a Timoteo a Tito toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para instruir para corregir a fin de que el hombre sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra dice Pablo aleluya gloria a Dios ¿por qué cree usted que hoy hermanita no había pintadita del pico? ¿por qué cree usted? porque no se le ha enseñado que sólo una mujer llamada Gelsabel era la única que se pintaba la cara amén la pregunta es ¿con qué propósito es esta mujer que encontramos en la Biblia se pintaba se batillaba la cara ¿sabe cuál era el propósito hermano? porque esta mujer ingrata tenía visión y tenía visión también hermano aleluya ¿sabe cuál era la visión y la visión de esta ingrata mujer? ¿sabe cuál era la visión y la visión de esta ingrata mujer llamada Gelsabel? era seducir provocar a los siervos de Dios y después llevarlos como buey al matadero dice Salomón llevarlos al fracaso o sea matarlos pues ¿sabe usted que cuando el profeta Edí dice la Biblia que esta mujer llamada Gelsabel lo estaba persiguiendo pero oiga no lo estaba persiguiendo para felicitarlo y tampoco para tomarse una foto con él ¡no! que tremendo es hermano que Gelsabel andaba persiguiendo al profeta Elías perdón hermano Elías ¿sabe para qué lo estaba persiguiendo? ¿sabe para qué lo estaba persiguiendo hermano? para matarlo para matarlo imagínese hermano que tremendo que Elías tuvo que huir de esa mujer mire hermano que tremendo Elías tuvo que huir de esa mujer pero este hombre ya cansado dice que se acuesta debajo de un enebro o sea de un árbol hermano de repente se duerme y en ese sueño hermano Dios le da una visión a este hombre y en esa visión dice que Dios le muestra una torta hermano mire que tremendo le muestra una torta y en ese sueño le dice Dios a Elías Elías ¿ves esa torta que está allá? sí levántate cumbre ¿sabe qué representa la torta? palabra ¿se da cuenta usted que la torta viene mire? sí partida y medio pan abajo y pan arriba ¿cuál es el pan? palabra la palabra de Dios levántate come bebe porque largo camino te queda este hombre hermano de veras este hombre empieza a huir de esta mujer pero ¿por qué causa? porque Elías sabía que esta mujer lo andaba persiguiendo para quitarle la vida iglesia pero gracias a Dios que Dios en ese momento le muestra esa visión para que el comiera porque la palabra hermano no solamente te limpia la palabra también te fortalece la palabra también te da fuerza hermano hay gente que a veces hermano por eso vuelvo y repito vive como quiere ¿sabe por qué? porque a veces no leen la palabra de Dios y a través de esta palabra tú vas a encontrar salvación para tu vida a través de esta palabra yo voy a encontrar salvación para mi vida iglesia por eso vuelvo y repito hoy como la palabra es que hacía la iglesia hoy lastimosamente el evangelio se está viviendo un evangelio como dice el apóstol Pablo moderno ¿sabías de eso o no? eso lo dice Pablo a los gálatas dice que hoy están predicando un evangelio pero un evangelio diferente un evangelio moderno un evangelio liberal donde se vale de todo pero yo te voy a decir algo cuando tú lees la biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Cristo Jesús Él es el mismo de ayer el de hoy y por los siglos de los siglos Él no está de moda iglesia Él no está de moda Él sigue siendo el mismo dice la biblia el que quiera estar de moda pues que esté a la moda pero dice Juan el mundo y sus deseos van a pasar pero el que hace la voluntad de mi padre ese va a permanecer para siempre dice Juan gloria a Dios amén aleluya ya entró el libertinaje en la iglesia ¿sí o no? amén ya todavía aquí en las aldeitas hermano los caseríos todavía hay gente hermano que todavía vive el evangelio sí pero en las ciudades ahí ustedes mira se da cuenta hermano que hay un desorden tremendo ¿sabe cómo se le llama eso? apostasita gente que se ha revelado contra Dios usted a veces en los altars mira gente hermano que están arriba de un altar tocando una batería hermano tocando un teclado y haciendo tanta cosa hermano pero a veces iglesia nada solo la iglesia son evangélicos pero en la calle usted los encuentra ya no los conoce si son músicos si son pastores si son solistas si son cantantes hermano ya no los conoce amén ese es el problema aleluya porque no hay palabra de Dios el hombre peludo arriba de la tarde cuando dice la iglesia que el hombre no puede andar peludo hermano que ande peludo el mundano pero el cristiano tiene que andar bien peladito dice Ezequiel 4420 tiene que andar bien peladito hermano el mundano que ande mal vestido porque el mundano se le da la razón pero el Hijo de Dios dice Ezequiel 4214 tiene que andar vestido como siervo de Dios aleluya es la palabra y que vamos a hacer con la palabra no podemos esconderla no podemos quitarla aunque algunos están escondiendo esta palabra por eso que el día vive como quiere aleluya cuando la palabra escasee hermano lastimosamente la iglesia el cristiano ya no se conoce porque en la iglesia es una cosa en la calle es otra cosa cuando viene la iglesia se viste bonito cuando usted lo encuentra en la calle con su borra plana puro marero parece hermano aleluya gloria a Dios es cierto no es cierto claro que si amén escucha bien para lo que le voy a decir algunos cuando soltamos esta palabra sabe que lo primero que dice estos son bien legalistas dice aleluya así dicen algunos si no amén si así dicen algunos yo te voy a decir algo es cierto a la calle no vas a salir con corbata y con saco no tampoco iglesia pero para los siquiera te conozcan allá afuera que eres un hijo de Dios que eres un evangélico que eres un cristiano que allá afuera la gente te conozca que eres un evangélico y que vas a eso es lo que Dios quiere hermano aleluya gloria a Dios iglesia sabe cuál es el problema que a veces allá afuera gente de otra religión se conozca aunque no sean cristianos hijos de Dios pero se conocen amén aleluya yo no sé si por aquí existen aquellos que se llaman testigos de Dios no, no, no existen allá de nosotros desde Dios vivo existen, existen pero ahorita ya no salen por causa de esta pandemia que pasó se encuebaran hermano ya no salen aleluya pero cuando usted los encontraba en la calle usted los conocía yo los conocía si se encuentra hasta un católico en la calle lo conoces si o no amén si lo conoce ¿sabe por qué lo conoce? porque anda su playera su playera y aquí anda su muñeco prendido aquí entre la playera bien dibujado si no lo anda en la espalda si no lo anda en la playera lo anda en el pespezo con cadena con pita parece que fuera pollo hermano entonces la gente dice ese es católico ese es católico la pregunta es cuando usted la encuentra en la calle que dice la gente de usted mírate la hermana tan bonito que canta mira aleluya gloria a Dios mira como anda de plano de seguro el sabor de belleza por eso viene así y hermano ese es el problema bendito Dios aleluya por eso iglesia hasta los diáconos dentro de la iglesia viven como quieren yo te voy a decir algo aquí Dios te está enseñando algo muy importante hay que cuidar la iglesia pero también hay que cuidar la casa amén aleluya si los hijos de él se perdieron que tus hijos no se pierdan aleluya estás oyendo si los hijos de él se perdieron se corrompieron que tus hijos no se pierdan amén o no amén hermano amén aleluya yo te pregunto en esta tarde donde están tus hijos donde están tus hijos cuidando tus pollos cuidando tu casa cuidando tu mujer porque a veces el hombre como es muy sedoso dice mi hijo te quedas con mi mujer oíste mi hijo ahí la caminadas y se gozazó traiga a su mujer traiga a sus hijos para la iglesia porque hasta su esposa se puede corromper en la casa si o no aleluya gloria a Dios esto no es un culto lo que yo le estoy diciendo le estoy diciendo algo hermano que es verdad te decía que si los hijos de él se corrompieron no permitas que tus hijos se corrompan no permitas que tus hijos se vuelvan mundanos porque el día que tus hijos se pierdan y se corrompan más si tú eres un predicador más si tú eres un solista la gente ya no te van a creer la gente te van a tener como un charlatán en tu colonia en tu caserío amén o bien sea allá afuera aleluya gloria a Dios sí aleluya allá afuera te pueden tener como bueno a mí o yo como predicador me pueden tener como bueno allá afuera pero lo de mi caserío lo de mi colonia mis vecinos como me tienen a mí como bueno o como mal aleluya eso es importante aleluya porque cuando tus hijos se corrompen y se pierden empiezan a mormorar del evangelio y hasta del ministerio y del talento que Dios te ha dado la gente dice mira mira de balde a la trompota así dice la gente amén levante a la trompota mira como canta de bonito y mira a sus hijos como han ese es el problema por eso vuelvo y repito si el iglesia descuida a sus hijos tú no descuides a tus hijos hermano aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya vamos rápidamente a la palabra miremos un versículo de la Biblia hermano miremos un versículo de la Biblia Apocalipsis ¿saben por qué la palabra se está escaseando? mire lo que dice la Biblia Apocalipsis Apocalipsis su capítulo 2 mire lo que dice el 20 Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 dice mire lo que dice la Biblia vamos a ir terminando hermano 40 minutos ya vamos a ir terminando Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 20 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras ¿saben qué es tolerar? alcahuetear ¿saben qué es tolerar? ¿saben qué es tolerar? ¿saben qué es tolerar? sí, eso que usted hace alcahuetear aleluya hijo ¿y dónde trajiste mango mijo? allá menos caché ¿me trae más? ¿tiene usted palo de mano? bendito Dios aleluya ¿tiene usted palo de fruta ¿tiene usted palo de fruta? si tiene palo de fruta mándalo a traer más y si no mejor arrepiéntese junto con el hijo aleluya aleluya gloria a Dios a eso vamos iglesia mijo el hijo ¿con quién andas mijo? ¿con quiénes te juntas? eso es lo que usted tiene que hacer ver con quiénes se juntan sus hijos que no se vayan a juntar con maderos con marihuaneros chiriculteros murgueños sino cuando usted ve a sus hijos van a estar perdiendo su camino amén la culpa no se la eche a ti a Dios eche a usted mío porque la culpa es suya porque usted despide a sus hijos y muchos por estar arcahueteando es que en la casa está el pecado amén aleluya le gustaría usted tener en su casa hijos mareros hijos ladrones sicarios violadores que más extorsionistas mujeriegos borrachos ¿le gustaría usted tener esos hijos? ¿verdad que no? ¿verdad que no? ¿saben por qué? el mundo lo tiene porque han despidado porque los han despidado iglesia la alcahuetería es lo que está haciendo hoy en día que los hijos se pierdan y se corrompan y hagan lo que quieren en esta tierra hermano aleluya mija ¿quieres tener novio? mija dice la señora alcahueta ya mama dice la patoga sonza haga vos y suspira dice más pilas que tu abuela saliste y la que tu abuela alcahueta es usted aleluya gloria a Dios ¿te acuerdo mija? dice que ya tenés tu marido que bueno mija que bueno pero mira no vayas a ser burra mija oíste cuídate mija oíste cuídate aleluya gloria a Dios seguí así y ya no te van a hacer caso seguí así y vas a perder hasta la autoridad en tu casa y si perdés la autoridad en tu casa la vas a perder también aquí en la iglesia hermano por causa de la escasez de la palabra es que hoy en día el pueblo se está corrompiendo hermano gracias a Dios que aquí el día de hoy hicieron la fiesta decentemente hay lugares donde a veces hacen las fiestas para Dios pero a veces parecen que fueran fiestas mundanas fiestas paganas hermano con luces robóticas humo en los altares no solamente eso música mundana y ahí está la gente gozando le digo algo Dios no recibe hermano esos cultos ¿sabe por qué? porque esos cultos no son para Dios esos cultos van contaminados van corrompidos van sucios aleluya gloria a Dios póngase de pie póngase de pie hermanos padre muchas gracias te damos en el nombre de Jesús muchas gracias escucha bien mi hermano mi hermana señorita tú no necesitas pintarte tu cara para que te mire bonita no 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 ¿sabes qué es lo que necesitas? que tengas al Espíritu Santo de Dios en tu vida y entonces como dice el Salmo como dice Proverbios capítulo 3 3 en adelante vas a hallar gracia delante de Dios y buena opinión ante los hombres dice su palabra recuerda señorita recuerda joven que dice su palabra que es desde el principio él te hizo bonito te hizo bonita así que no hay necesidad de que te hagas tanta cosa a la cara porque le dio un principio el Señor te hizo hermosa no dejes que el diablo te engañe no dejes que el diablo eche mentira en tu corazón sino al contrario dile papá gracias porque yo sé que un día tú me insistes a la imagen y a la semejanza de Dios y dice en el Salmo 45 2 en adelante que Dios es hermoso Dios es precioso Padre muchas gracias muchas gracias papá yo sé que los tiempos de escasez han venido a este lugar papá tu palabra está escaseando Dios pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que pongas esa palabra en la boca de tus siervos como carbón encendido como martillo Padre que te avianta la piedra en el nombre de Jesús que esta palabra no haga falta papá Padre en el nombre de Jesús muchas gracias bendice a la familia papá tambriz bendice a esta familia Dios de la gloria mi hermano Virgilio donde quiera que se encuentre tu siervo tu hijo Padre bendice a tu siervo en el nombre de Jesús bendíganos en esta tarde te agradecemos y te damos gracias papá por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en este lugar en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias te damos Espíritu Santo Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios así que el tiempo lo dejamos con el siervo con el pastor y en la noche estaremos predicando una vez más si Dios así lo permite bendiciones Aleluya ofreendo palmas a Dios agravados hermanos gracias